Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sispila. Dentro título. Hoy, encontrada bajo tierra, tenemos The Ruins. Film dirigido por Carter Smith y protagonizada por Sean Ashmore, Jenna Malone, Jonathan Tucker, Joey Anderson y Laura Ramsey, con una duración de 91 minutos del género terror y thriller, fue estrenada en el 2008. The Ruins es una película de terror decente, aunque la verdad es que estoy un poco decepcionado. Tenemos una trama increíble y es un poco, un poco original. Con el gore y la conmoción y desde que salió Oster, es difícil estar un poco más conmocionado. Pero la trama funciona y hace que la película sea extremadamente inquietante y te hace moverte alrededor de tu asiento incómodo. El único problema que tuve fueron los personajes. Eran muy desagradables o ni siquiera tenían profundidad, por lo que no te importa si vivían o morían. Es un error típico de las películas de terror. Los personajes se descuidan y nos quedamos adivinando. Ahora vamos a ver el resumen de esta historia. Dos jóvenes parejas estadounidenses Jeff, Amy, Eric y Stacy se van de vacaciones a México. Conocen a Matías, un turista alemán que busca a su hermano Henrik, que podría estar en una excavación arqueológica en una remota ruina en la jungla. También se les une Dimitri, el amigo de Matías. El grupo llega a las ruinas de un templo maya y se enfrentan a aldeanos mayas armados con cuchillos, arcos, flechas y una pistola. Matías trata de explicar su propósito, pero los aldeanos no entienden español ni inglés. Entonces, cuando Amy accidentalmente pisa unas enredaderas, los aldeanos se ponen extremadamente agitados. Dimitri se acerca a los aldeanos con la esperanza de apaciguarlos un poco, pero lo disparan y lo matan. Así que... Bueno, el resto del grupo huye por los escalones de las ruinas. A la parte superior, allí, encuentran un campamento abandonado y un pozo en el centro. Una vez arriba, escuchan un teléfono sonando desde algún lugar dentro de las ruinas. El grupo baja a Matías por el pozo con una cuerda, pero se rompe y Matías cae y queda paralizado. Amy y Jeff descienden los escalones del templo con la esperanza de razonar con los mayas, pero sin éxito. Molesta. Amy arroja un grupo de enredaderas que golpean a un niño, a quien los mayas matan rápidamente. Sin pensarlo en lo más mínimo. Se dan cuenta de que los mayas tienen miedo de las raíces y no los dejarán irse porque todos las han tocado. Más tarde, Stacy y Amy descienden por el pozo para rescatar a Matías. A la mañana siguiente, Stacy ve un zarcillo de vid que se ha deslizado por una herida en su pierna. La enredadera también se ha envuelto alrededor de la parte inferior, de las piernas de Matías y se las han comido hasta los huesos. Eric y Jeff apenas pueden quitarle las enredaderas a Stacy, pero no pueden quitárselas a Matías. El teléfono se escucha nuevamente desde el profundo pozo, por lo que Stacy y Amy descienden nuevamente. En una pequeña habitación cubierta de enredaderas, los dos encuentran el cuerpo de un joven arqueólogo, amigo de Henry, y un teléfono roto. Luego se dan cuenta de que el sonido del timbre fue hecho por las mismas flores de la vid. Cuando Amy toca una flor, las enredaderas los atacan y los dos apenas pueden escapar. A medida que la condición de Matías empeora, Jeff le amputa las piernas para evitar una infección, pero poco le va a servir eso. En una de esas, Stacy se pone celosa de que Eric console a una Amy angustiada y los acusa de tener relaciones sexuales. Así porque sí, por la cara. Mientras los cuatro discuten las enredaderas, asfixian a Matías. Ya, por la mañana, Eric lleva a Amy y a Jeff a la tienda y le dice a Stacy que les muestre las enredaderas debajo de su piel. Eric usa un cuchillo para quitarle la enredadera de su pierna y columna, pero Stacy intenta tomar el cuchillo alegando que las enredaderas están en su cabeza. El resto del grupo los observa mientras una enredadera se mueve debajo de la piel de su frente, revelando que sus temores la verdad que son ciertos. Entonces, a la mañana siguiente, Stacy se despierta y sale de la tienda donde duerme el resto del grupo. Ella encuentra una mochila que contiene un cuchillo. Entonces, Jeff escucha gemidos provenientes del exterior y va a ver qué está pasando. Ahí encuentra a Stacy cubierta de heridas abiertas, cortando su cuerpo para sacar esas enredaderas. Él la toca y ella agita el cuchillo hacia él, cortándole la palma de la mano. Eric también trata de calmarla, pero ella se da la vuelta y la apuñala fatalmente en el pecho. Mientras el resto trata de contener a Stacy, Eric es arrastrado por las enredaderas. Superada por el remordimiento, Stacy le ruega a Amy que la mate, pero es Jeff quien la mata como un acto de misericordia. Entonces, hace un plan para que Amy pueda escapar. Él unta la sangre de Stacy completamente en su cuerpo. Luego la lleva al fondo del templo y la acuesta en el suelo. Entonces, empieza a provocar y a reprender a los mayas, desviando su atención de Amy. Los mayas finalmente disparan a Jeff con flechas. Ella se levanta y corre por la jungla con los mayas persiguiéndola. Jeff es asesinado por el líder Maya con un tiro en la cabeza. Después de escapar de los mayas, Amy llega al jeep y logra alejarse. Después de la fuga de Amy se ve a los dos amigos griegos de Dimitri caminando por el bosque y subiendo al templo, buscándolo. Fin de esta historia. Hay que decir que hay un final alternativo en la versión sin clasificación. Cuando Amy logra alejarse en el jeep, se muestra un primer plano de su rostro lleno de enredaderas en movimiento, lo que indica que ella también está infectada. Existe una versión extendida de este final como una escena eliminada. Siguiendo la escena anterior, se ve a un cuidador caminando entre las lápidas de un cementerio silbando Freire Jacques. Cuando escucha la misma melodía proveniente de una tumba. Avanza para investigar y la cámara lo sigue, revelando que la tumba es la de Amy con varias flores rojas alrededor de la lápida. Cuando el cuidador alcanza una, la música surge y la escena se vuelve negro. El director Carter Smith lo dijo en una entrevista. Filmamos un montón de cosas diferentes para ver cuál funcionaría mejor con la película terminada. Hay un proceso de prueba por el que pasas con una película de estudio y por muy frustrante que pueda ser, también realmente da una buena idea de cómo se siente una audiencia sobre un final. Nuestra decisión final se basó en el que la audiencia encontró más satisfactoria después de ver una película realmente dura. Me encanta el final del libro, pero si la película hubiera terminado de la misma manera, el público hubiera querido suicidarse. La película también usa un excelente balance de silencio y música en secciones apropiadas y el hecho de que la audiencia se mantenga en la oscuridad sobre algunos de los porqués. Esto también es una gran ventaja. No hay una sobreabundancia de sangre y gore, pero es genial para esta película. Recuerdo una cita de Stephen King en la portada que decía que esta era la mejor novela de terror del nuevo siglo. La película me hace dudar mucho de eso, pero quién sabe. De hecho, los libros son casi siempre mucho mejores que las adaptaciones cinematográficas. Lo curioso es que el guión se atribuye al escritor del libro, Scott Smith. Mi valoración de The Ruins es de un 6 sobre 10. The Ruins tiene sus típicos clichés de películas de terror, pero en realidad no son tan importantes en comparación con el efecto general que tiene la misma película. Hay que decir que aunque los personajes no tienen profundidad, la actuación fue en general bastante decente. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. Mi valoración de The Ruins es de un 6 sobre 10.